La 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 lele lo lele la 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 lele la Dijiste que yo te dije Que tu dijiste todo acabo Porque esas cosas que están pasando Yo estoy mirando, no sigo yo Pues lo que pasa es que la garata La formo paca por un reloj No me arrepiento, no creo en cuentos Lo que yo siento lo digo yo Que tu dijiste que yo te dije Que tu dijiste todo acabo La 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 lele lo lele la 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 lele la Dijiste que yo te dije Que tu dijiste todo acabo Porque las cosas que están pasando Yo estoy mirando, no sigo yo Pues lo que pasa es que la garata La formo paca por un reloj No me arrepiento, no creo en cuentos Lo que yo siento lo digo yo Que tu dijiste que yo te dije Que tu dijiste todo acabo Que tu dijiste que yo te dije Ay que lo mío se fue al olvido Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo El tiempo será testigo Si sientes lo que te digo Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Hace tiempo te estoy velando Oye con mi corazón Tu estas vacilando Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Mujer, mujer, mujer Recuerda, recuerda bien lo que te digo Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Aplícate el cuento, morena Con esa moña ya yo no sigo Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Ya no te creo, no quiero cuentos Pues de mi alma te eché al olvido Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Bolita pillando Uy, fueron Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Lo que pasa es que la garata La forma opaca por un reloj Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo El tiempo será testigo Oye si sientes lo que te digo Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Que tu dijiste que yo te dije Ay que lo mío, lo mío se fue al olvido Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo No me arrepiento de tu castigo No me arrepiento de tu castigo Lo que yo siento negrita es lo que te digo Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Porque las cosas que están pasando Yo estoy mirando, ya yo no sigo Si tu te portas bien conmigo Yo me porto bien contigo Azúcar en el cráneo No me arrepiento de tu castigo Si tu te portas bien contigo No me arrepiento de tu castigo No me arrepiento de tu castigo Gracias por ver el video